En lo que va del año 2024, los accidentes viales se han convertido en una alarmante epidemia que afecta a la población de manera devastadora. Así lo manifiesta Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela, quien afirma que la unidad de cuidados intensivos del centro asistencial se está viendo en un incremento preocupante de casos ingresados debido a accidentes de tráfico. Osorio señala que estos accidentes se han convertido en una de las principales causas de fallecimientos en el hospital durante el presente año. Sí, es importante siempre, indistintamente de la circunstancia que sea, como padres de familia debemos estar atentos y al cuidado de los menores de edad, incluso en el tema de accidentes vehiculares, que aunque usted no lo pregunta, pero esto se ha convertido en una epidemia. En nuestras emergencias recibimos una gran cantidad de pacientes, de niños de un año de edad hasta 17 años, accidentados particularmente en motos. Ahora mismo en unidad de críticos hay una niña de menos de 7 años de edad que se debate entre la vida y la muerte. Su padre murió en una motocicleta, su madre embarazada, se encuentra hospitalizada en el área de ginecología, también con alto riesgo de perder su embarazo. Entonces es importante que se conduzcan de manera prudente en cualquier actividad, pero particularmente en este tema de motocicletas, porque estén lutando al país, y en el caso de los hospitales consume una gran cantidad de recursos, con hechos que de cualquier manera, en un 100%, son totalmente evitables. A esta grave situación se une Bessi Marín, subinspectora de la policía, quien confirma que en 2024 se han registrado más de mil accidentes de tránsito en todo el país. De igual forma, añade que una parte significativa de los involucrados en estos incidentes trágicos no sobreviven. La combinación de estadísticas crecientes y testimonios de expertos destaca la urgencia de implementar medidas efectivas para combatir esta crisis de salud pública y proteger a los ciudadanos de Honduras. Así es, es muy importante hacer este llamado a la conciencia, a todos aquellos conductores, han fallecido 1.026 personas este 2024, producto de accidentes de tránsito, es por ello que reiteramos siempre este llamado a la responsabilidad, a conducir de manera responsable. Recordemos algo muy importante, usted como conductor es responsable de cómo conduce su vehículo, independientemente sea un vehículo particular, vehículo tipo motocicleta, unidad del transporte público, usted debe ser responsable, usar su cinturón de seguridad, no ir rebasando, no ir a exceso de velocidad, hacer un chequeo constante a su vehículo, al sistema de frenos, a las llantas, hacer cambios, que muchas veces nos encontramos en los operativos, que hay muchos vehículos que ya su llanta pues ya dieron su vida útil y aún ahí siguen, ¿verdad? Es muy importante pues no conducir bajo los efectos del alcohol, todas estas medidas, el uso del teléfono celular, también distractores, que son causantes de accidentes, el no ir atento a las condiciones del tránsito, es muy importante que usted como conductor siga todas estas medidas y para que nosotros como autoridad pues continuemos con este trabajo operativo, pero usted con su responsabilidad como conductor y así hagamos un trabajo en conjunto en temas de prevención de accidentes. Frente a esta crisis, tanto el hospital escuela como las autoridades de seguridad instan a la comunidad a tomar conciencia sobre las normas de tránsito y a adoptar prácticas de conducción más seguras, mientras espera que se intensifiquen las campañas de prevención y se refuercen las medidas de control. El llamado a la acción es claro, reducir los accidentes viales requiere del compromiso de todos para evitar que esta epidemia continúe cobrando vidas en el país. En cámara y edición de Osvaldo García para Noticias Noticias, les informó Rocío Urbina.